con muchísimas ganas y le pido al equipo que nos grave para saludar con muchísimo, muchísimo gusto a nuestro colaborador, periodista independiente, pero sobre todo, periodista libre, Luis Guillermo Hernández, aquí a Ciencias Gura. Luis Guillermo, te saludo con mucho gusto, te abrazo, y quiero, antes de cualquier cosa, decirte que me pareció muy interesante cómo es que tuviste un diálogo con el presidente, así como de amigos, haz de cuenta que nada faltaba que sacara las de José José, porque ayer en la conferencia de prensa mañana era Luis Guillermo, son planteamientos muy muy fuertes y el presidente lo vi muy, pues cómo decirlo, en confianza, dándote a conocer muchos datos, te saludo con mucho gusto Luis Guillermo. Mi querido Toño, muy buenos días, también muy buenos días a la audiencia de Sin Censura, un saludo también a don David, qué bueno que podemos saludarnos a crecer la distancia y gracias, por cierto, la gente que nos ve, que nos escucha, luego no se da cuenta de lo que pasa tras bambalinas, gracias por el mensaje que me mandaste a media mañanera para recordarme el apellido de la comisionada del INAI, que se me borró, ya no lo pude mencionar ahí en el momento, pero lo tomé como lo que siempre hacemos los que somos amigos, aliados y colegas, pues el espaldarazo, échale ganas que siempre cae bien y que te lo agradezco en público, mi querido Toño, por tu generosidad y por tu confianza y solidaridad, amigo. No hombre, porque somos compañeros, somos amigos y yo nada, estaba, yo tampoco me sabía el nombre de esta señora, nada más lo googleé, ¿no? Porque no tenemos por qué saber los nombres de esos comisionados que tanto dinero y tanto daño le han causado a México. Mira, yo sé que este espacio lo va a ver, lo van a ver muchos pseudo periodistas, muchos personajes que pues detentan los micrófonos en los medios de comunicación corporativos y que nos minimizarán, te minimizarán a ti con una muy, muy larga trayectoria en los medios de comunicación corporativos incluso, o a este tu servidor también después de haber estado en ese monstruo, de haber vivido en esas entrañas y por eso conocerles. Por lo que vas a plantear hoy, por un ataque que has recibido luego de que exhibieras precisamente a estos tres comisionados, un comisionado teibolero, una comisionada faraona y la otra pues la que me parece está también vinculada a circunstancias corruptas, acusaciones terribles de corrupción, así que bueno, hay que hacer siempre la aclaración antes de ir por este tipo de caminos, porque fíjese, ayer, no sé si tenga por ahí donde había el tuit de Laura Brugés, ayer tuiteaba a Laura Brugés, me parece que un video en el que aparece el queridísimo Luz Guillermo Hernández, Laura Brugés que por cierto trabaja ahí en Radio Fórmula, diciendo, se lo voy a mandar de ahí para que nos lo pueda poner, porque según yo ya se lo habían puesto, vamos a ver, este es el de, ah, ese mero, ándele, 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 ese mero petatero, dice, qué casualidad que llegan con una pregunta a la mañanera cuando entre hoy y mañana se vota en el pleno del INAE la convocatoria para elegir a presidente, qué casualidad que mencionan a Adriana Alcalá, a Julieta del Río y a Josefina Román, y no a la presidenta Blanca Lili Ibarra, que es la que maneja todo lo administrativo y los dineros, esto me huele a fuego amigo, y sin darse cuenta que le dan pretextos a AMLO para destruir un órgano autónomo garante de derechos para los mexicanos, mientras en la mañanera siguen los golpes, que si un desbarajuste, que si estos institutos, que si son una decadencia, y hasta le van a poner a la secretaria de Gobernación que los investigue, pone en un hashtag, pues alguien que se detenta como reportera, imagínate, ¿no? Yo defiendo al INAE, y hay que decirlo con todas sus letras, miren, sin ninguna necesidad, señoras y señores, de tomar partido en este incidente, la verdad es que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, ya saben, tienen estos nombres mafujos e impresionantes, sí se creó en tiempos de Vicente Fox, esto que ha planteado López Obrador en las mañaneras es innegable, sí se ha retenido información sobre la venta, por ejemplo, de Banamex, los impuestos que no se pagaron en esa venta, se ha retenido información sobre Odebrecht, eso no se puede ocultar, como no se pueden ocultar los grandes gastos que hacen sus funcionarios, especialmente esos comisionados que van ahí al Table Dance a pagar con la tarjeta, que financiamos todos los mexicanos, eso es innegable, yo por eso es que digo, ¿cómo es posible, querido Luis Guillermo, antes de que vayamos, vamos a desmenuzar esto, ¿cómo es posible que un periodista pueda decir en un hashtag, yo defiendo al INAE, a un organismo que pues evidentemente tiene muchos vicios? Es posible, mi querido Toño, es posible que un periodista o pseudo periodista, porque a estas alturas también los títulos se ganan y se pierden, cuando este periodista o pseudo periodista tiene algún compromiso o algún interés con la institución o con el político o con la figura a la que defiende, me sorprendió mucho este agresivísimo mensaje de esta reportera, no la conozco, no, 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 es de una generación distinta de la mía y no tengo ninguna referencia de su trabajo ni de ella, pero me sorprendió mucho por la virulencia con la que intenta desacreditar, uno, pues el afán periodístico que mueve nuestro trabajo, haciendo suponer que me dan línea o que era un montaje preparado en la conferencia mañanera pues para tener un fin determinado, dos, me parece vulgar, prosaico y hasta lamentable que una reportera que se asume como reportera, como periodista, desconozca las lógicas de la institución que dice defender. Si solo mencioné a tres comisionados y no a la comisionada presidenta Blanca Liria Ibarra fue porque específicamente, lo dije ayer en la conferencia mañanera, esos tres comisionados, Julieta del Río, la comisionada que se me olvida su nombre y Adrián Alcalá, están buscando la presidencia que hoy detenta Blanca Liria Ibarra y Blanca Liria Ibarra no puede reelegirse como presidenta del organismo, por eso circunscribí ayer en la conferencia mañanera y lo dije con claridad, los tres comisionados del INAI que buscan la presidencia del organismo. Me parece además lamentable, y esta es la segunda parte de este asunto, mi querido Toño, que esta periodista o pseudo periodista de Grupo Fórmula, que es una muy, según las redes sociales, pues reconocida defensora de políticos del viejo régimen, salga a defender al INAI principalmente porque tiene una relación afectiva, personal, de amistad, de compromiso, de contubernio o de corrupción con una de las comisionadas, Julieta del Río. Hoy doy a conocer los pormenores de un asunto que seguimos investigando dentro del INAI y que involucra a esta misma reportera Laura Brujes y a otras Azucena Uresti, Sandra Romandía, que pues participaron o habrían participado en una fiesta financiada por el INAI. Y llego a este punto, mi querido Toño, haciendo una reflexión sobre este periodismo nauseabundo, corrupto, asqueroso, que no tiene ningún rubor en arrodillarse ante quien le paga, en defender a quien le paga. Hemos documentado en este mismo espacio de Sin Censura cómo la comisionada Julieta del Río ha financiado el trabajo de algunos de estos periodistas con quienes tienen una relación de amistad o una relación de afinidad o una relación de contubernio. Y eso se llama corrupción, abierta, flagrante y explícita. Es el caso de Azucena Uresti, es el caso de la otra reportera esta, Brujes o Burgués, no sé cómo se pronuncie su apellido. Es lo que estamos indagando. La síntesis de este asunto, mi querido Toño, es que lamentablemente, muy lamentablemente, el caso del teibolero del INAI, el caso de los comisionados del INAI que en 2014 pagaron con una tarjeta corporativa su juerga en un table dance, su juerga en un centro de espectáculos con servicios de intercambio sexual bajo precio, realmente no es una circunstancia excepcional en el INAI, sino una regla. Y ese es el punto de todo este asunto. Híjole, y es que efectivamente, en esa foto que nos presentas aparece Azucena Uresti de Milenio, Sandra Romandía Vega del Heraldo de México, y si no me equivoco, Laura Brujes de Radio Fórmula, junto con la comisionada del INAI, ¿no? 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 Exactamente. La comisionada está en la fotografía en la parte superior del lado derecho, junto a la mujer que tiene una coronita ahí puesta por, como un meme, y abajo de ellas aparece Azucena Uresti, la conductora, lectora de noticias de Milenio Televisión, y abajo de ellas aparece la otra, y Laura Brujes, no sé qué, de Radio Fórmula, y otras mujeres a las que todavía no terminamos de identificar. Pero, mi querido Toño, el asunto es que la fiesta fue financiada por el INAI, y ese asunto es corrupción abierta, flagrante y explícita. ¿Cómo lo van a explicar? Lo pregunto en mi tuit. ¿Las saldrán a defender a la comisionada, estas periodistas chayoteadas, o compradas o agasajadas con dinero público? Mira, yo, ante la acusación que te hace Laura Brujes, por ejemplo, en su tuit, más bien lo que le pediría a ella, como directora de noticias de aquí de Sin Censura, pues es que utilice el rigor periodístico para sustentar esas acusaciones, para sustentar que efectivamente alguien te está dando una línea, una directriz, alguien te ha dicho, ve y por favor haz esta pregunta. Vamos a presentar una prueba al respecto, porque hacer esto de habladas no es de periodistas, en definitiva. Y no quiero sonar al magnático conocido Barbaján, Ricardo Senespleo, que le dice a la torre, ¿verdad que no te ponemos línea? No, 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 pues yo simple y sencillamente digo eso, sin censura, por ejemplo, nos han intentado acusar de estar vinculados al gobierno y etcétera, pero cuando nos han investigado se han dado cuenta que nosotros ni siquiera recibimos publicidad oficial, porque nos parece antiético y moral recibir publicidad oficial. Entonces, ante esta acusación que te hace Luis Villarón, mi primer llamado para la colega Laura Brujes sería que por favor, pues utilice todas las estratagemas periodísticas para poder sustentar sus dichos con pruebas. No sé si se lo enseñaron en la carrera, pero el rigor periodístico, la aplicación del método científico a una investigación periodística tiene testimoniales, tiene pruebas documentales, tiene grabaciones. ¿Cómo sustenta esto Laura Brujes? No lo sé. Pero bueno, ¿qué te parece que desarrollamos este tema un poco más, querido Luis Guillermo? Le pido al equipo que nos grabe. Efectivamente, esta foto que nos muestra Luis Guillermo, pues, que ellas mismas publican, si no me equivoco, en sus redes sociales, Luis Guillermo, se trata de una especie de fiesta en la que aparecen tres conocidas periodistas, así lo informa Luis Guillermo Hernández, Azucena Euresti, que usted sabe perfectamente es la titular de los espacios de Milenio, Sandra Romandía Vega, del Heraldo de México, y Laura Brujes, de Radio Fórmula, que en estricto sentido, pues, no tendría ningún problema que hiciera una fiesta, pues, con quien ellas quisiera, ¿no? Llama la atención, la defensa a ultranza que hacen en sus medios del INAI, pero, pues, me imagino, aquí podría caber esa circunstancia de que hay quienes sí son amigos de políticos, aunque sean periodistas, pero lo que nos dices tú que es lo infame de esto es que se trata de una fiesta del INAI, una fiesta a la que no tendrían por qué estar invitadas las periodistas, ¿verdad? Efectivamente, mi querido Toño, el problema no está en la fiesta, el problema no está en la reunión, efectivamente, un funcionario público, federal, estatal, municipal, puede reunirse con quien se le pegue la gana y si ya hace un pastel y una piñata, puede darle el palo a quien se le pegue la gana para que rompa la piñata. El problema y la corrupción radican en un asunto mucho más delicado, cuando se trasciende la amistad y se utilizan recursos públicos para favorecer a los amigos. Aquí documentamos y lo documentamos públicamente con documentos, con evidencias, en Sin Censura Televisión, cómo la comisionada Julieta del Río ha entregado contratos públicos a una de estas periodistas, Sandra Romandía, por valores superiores a los 50 mil pesos para actividades pueriles como dar una ponencia de una hora a un auditorio, contratos que se adjudican directamente, que no se licitan, que no se concursan y que son elaborados prácticamente con nombre y apellido para favorecer a un amigo, a una amiga. La corrupción radica en utilizar recursos públicos para apapachar a los periodistas leales, amigos. En el caso de Sandra Romandía, esta periodista que realmente desconozco su trayectoria y desconozco los merecimientos profesionales que tenga para alcanzar este nivel, la cosa se complica mucho más porque la propia comisionada Julieta del Río le ha entregado contratos para elaborar libros, libros que en algunos casos han utilizado a periodistas de buena fe que prácticamente no reciben un centavo mientras la propia Sandra Romandía pues sí recibe bastante billete. Trascender la amistad y convertirla en un negocio financiado con recursos públicos del INAI es un acto de corrupción que puede caer incluso mi querido Toño en un asunto legal, en un asunto penal. Por eso, porque lo que está ocurriendo en el INAI es verdaderamente una catástrofe ética, moral y de corrupción. es que celebro verdaderamente con todo mi entusiasmo que el presidente de la República ayer jueves cuando tuve la oportunidad después de varios meses de asistir sin tener oportunidad de preguntarle me haya concedido el uso de la palabra y me haya permitido exponer este tema pero sobre todo haya respondido de una manera más que sobresaliente, más que positiva. ordenar a la Secretaría de Gobernación a la Secretaria Luisa María Alcalde que se investigue a profundidad lo que está ocurriendo en esa institución. Lo dije ayer mi querido Toño en la conferencia mañanera a partir del día de enero en el que difundí en mi cuenta de Twitter los pormenores del escándalo del teibolero del INAI empecé a recibir un bombardeo verdaderamente un bombardeo Toño de correos electrónicos de mensajes en Twitter en Facebook en Whatsapp incluso con documentación con elementos con pruebas de toda la podredumbre que hay en el INAI y hasta hoy prácticamente un mes después estoy absolutamente rebasado en la capacidad de analizar y de confirmar toda la documentación toda la evidencia de corrupción que involucra a los cuatro comisionados que están en funciones y a todos los excomisionados que han pasado por el INAI y celebro que el presidente de la república haya tomado una decisión política trascendental para que sea la secretaría de gobernación y no un humilde periodista o los colegas como los compañeros de contralínea que también andan en la misma brega que también andan en la misma pelea de tratar de pues sacar toda esta maraña de mugre que está surgiendo quienes nos encarguemos de revelarle al pueblo de México lo que está ocurriendo que la secretaría de gobernación tome el control de este asunto que es verdaderamente uno de los más significativos de la corrupción que se engendró en el viejo régimen neoliberal es una decisión que aplaudo y que convalido y que desde aquí le digo a las autoridades cuenten conmigo para entregarles toda la documentación y toda la evidencia que me ha llegado mucha de ella no he podido confirmarla mi querido Toño por esta cuestión de que me rebasa en cantidad pero yo estoy absolutamente dispuesto porque de lo que se trata es de evidenciar la podredumbre de una institución completa absoluta y totalmente podrida y hay que dar un panorama como bien menciona Luis Guillermo alrededor de todo esto efectivamente Luis Guillermo nos ha notificado como es que mismos funcionarios del INAI son los que le han proporcionado esta información y además como bien menciona Luis Guillermo han habido otros trabajos periodísticos para exhibir las chicanadas y las corruptelas que ocurren ahí en el INAI como el de Nancy Flores para Contralina pero me viene a la mente como es que en algún momento precisamente en Contralina exhibieron a Nayeli Roldán por tener también contratos con el INAI como exhibieron en otros medios periodísticos independientes al INAI por tener contratos con Xochitl Alves quien fue como senadora quien defendió al INAI vamos a capa y espada como senadora en su momento querido Luis Guillermo le pido al equipo que nos grave para sumar esta conversación a nuestro queridísimo Vicente Serrano a quien abrazo le mando pues todo mi cariño hasta donde se encuentre y lo pongo al tanto estamos hablando de un tema durísimo querido Vicente de cómo es que pues ahorita te va a enseñar donde vi la foto hay una foto en la que aparecen tres periodistas de renombre en una fiesta del INAI con la comisionada Julieta del río Venegas perdón es Venegas Venegas de Azucena Uresti de Milenio Sandra Romandía Vega del Heraldo de México Laura Brugués de Radio Fórmula y nos informa Luis Guillermo que son es una fiesta financiada por el INAI te saludo con mucho gusto te mando un abrazo Vicente te mando un abrazo mi querido Toño y todo mi reconocimiento para el querido Luis Guillermo que ayer dejó la víbora chillando con estos planteamientos ya los abordábamos durante el día ayer y pues ahora sí que felicidades Luis Guillermo porque en la medida en que tú en que Nancy en que Ricardo Sevilla en que nosotros sigamos poniendo el dedo en la llaga es que las cosas van a suceder ¿no? de otra manera quedarían tapados en la impunidad y el cochinero del INAI la pregunta sería ante lo que te dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿y qué va a pasar en caso de que nos encontremos aún más estiércol en el manejo de los recursos en el INAI ¿qué va a pasar? ¿va a desaparecer? ¿no va a desaparecer? porque yo consternado escuchaba al presidente básicamente decir lo que hemos dicho desde medios independientes como Sin Censura por ejemplo sobre los verificadores en Facebook ¿y quién verifica al verificador? en este caso ¿quién verifica al INAI? y ahí está el detalle diría Cantinflas mi querido Luis Guillermo entendiendo que lo que se está destapando se está destapando en medios independientes por comunicadores independientes porque los otros colegas las otras colegas están muy contentas muy a gusto con con las cosas como están pues porque hay fiesta y hay que disfrutar de los mieles del poder mi querido Luis Guillermo no te semisarcasmo no solo hay fiesta mi querido Vicente el banquete es chayote en abundancia chayote a manos llenas blandito suavecito bien cosido con el que se retacan todos los días periodistas periodistas o pseudo periodistas como le decía al querido Toño que se erigen como estandartes como baluartes de la libertad de expresión de la defensa de las instituciones democráticas de las instituciones útiles para la democracia y que en realidad no son más que mercenarios o mercenarias porque hay de todo al servicio del mejor postor yo emplazo públicamente mi querido Vicente a estas reporteras a estas lectoras de noticias a estas pseudo periodistas Azucena Oresti Sandra Romandía Laura este vulgar o brujes brujes a que quien es la que te tiró en redes sociales ya me di cuenta que cuestionaba tu tu planteamiento al presidente en la mañanera las emplazo públicamente mi querido Vicente a que le expliquen al pueblo de México su relación de complicidad con la comisionada del INAI Julieta del Río Venegas las emplazo a negar los contratos públicos que han recibido por parte del INAI gracias a su amistad con esta comisionada y sobre todo las emplazo a demostrar que el periodismo que hacemos nosotros a quienes atacan está cruzado por esos intereses inconfesables que ellas tienen con un funcionario público y con los recursos que reciben por esa amistad hay una gran diferencia mi querido Toño entre tener afinidad ideológica proximidad de ideas con un proyecto con un gobierno con una figura pública y utilizar esa proximidad esa afinidad o esa cercanía ideológica para hacer negocios yo he sido muy claro y tú también lo has sido en ese sentido mi querido Vicente nosotros tenemos ideas las planteamos públicamente y las defendemos también públicamente con todo lo que implica pero no hacemos negocio ni con nuestras ideas ni con nuestro periodismo no vendemos la pluma no vendemos el micrófono vendemos nuestras ideas que surgen de la observación genuina verdaderamente genuina de la realidad los chayoteros están en otro lado y los estamos encuerando mi querido Vicente para beneplácito del pueblo de México y es que esto es importante lo que está mencionando Luis Guillermo Hernández Toño porque nuevamente le da la oportunidad a las audiencias de entender o de al menos debatir sobre por qué un sector de la prensa habla de un desastre en nuestro país hoy que se cumplen cinco años de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a encabezar este gobierno en momentos en que se está inaugurando el aeropuerto de Tulum a días de que se inaugure el Tren Maya y este sector de la prensa pues sigue pintando tal vez aplaudiendo incluso libros libelos como el de esta señora Chávez que publica El Gran Corruptor luego de presentar El Rey del Cash queda establecido pues que no solamente es una diferencia sino que hay negocio de la comunicación de los medios con intereses muchas veces inconfesables Toño Sí y la verdad es que así es como operan yo siento que también es parte esa amistad que tienen esa trayectoria que han tenido tú y yo Vicente querido Luis Guillermo me imagino que se suma este comentario siempre lo hemos planteado de tal forma como es que no puede haber periodistas que tengan amigos en la política pero a veces sí no ocurre que uno creció con alguien o que de alguna otra forma se pudo haber relacionado con un político y pues es muy humano tener algún tipo de afinidad con algún político pero de eso a que determine que determine tu editorial la que determine tu idea tu tendencia tu columna pues vamos lo que tú sientes por una persona ya hay un abismo terrible en cuanto a la ética y en cuanto a la integridad en el derecho se le conoce como temor reverencial y esto pues afecta en todo caso no al ni siquiera al periodista ni siquiera al político afecta a la gente a la que le está transmitiendo este tipo de circunstancias el tener a estas tres periodistas es que se me van sus nombres pero son muy muy conocidas a Osuno Uresti en Milenio a Sandra Romandía Vega en El Heraldo de México y a Laura Brujes en Radio Fórmula haciendo planteamientos sabiendas de que están en contra de lo que vendría siendo la cuarta transformación pues es muy cuestionable además de que efectivamente si uno se mete a sus redes sociales o escucha a sus editoriales pues si son siempre muy agresivas con todo lo que huela López Obrador y Luis Guillermo así como te cuestionan no te te ponen en tela de juicio el tiempo y el momento en el que haces el planteamiento sobre el INAI al presidente Andrés Manuel López Obrador pues así vemos en diferentes circunstancias en diferentes medios a los López Dóriga a los Ciro Gómez Leiva que hasta defienden a Vicente Fox y a su pandilla de Vivales no solo para ir pues dándole dimensión a esto que pues que estás también exhibiendo Luis Guillermo creo que creo que una de las grandes una de las grandes pues circunstancias y novedades que nos trajo la cuarta transformación mi querido Vicente es que el pueblo el público la audiencia que nos ve que nos escucha está pudiendo comparar el viejo modelo de comunicación de los medios tradicionales un modelo de comunicación sometido a quien le pague mejor un modelo de comunicación con periodistas sin capacidad ética sin principios y perfectamente sabuesos que huelen el dinero y hacia allá hacia él corren de los periodistas que estamos intentando construir una dinámica nueva de comunicación anteponiendo principalmente nuestra dignidad como comunicadores y pidiendo no solo a las audiencias sino también a las fuentes de comunicación a las fuentes de información un trato profesional un trato respetuoso y un trato digno cuando este tipo de periodistas de la vieja guardia sean jóvenes como estas personas como estas mujeres o sean ya veteranos como López Dóriga como Ciro cuestionan que en la conferencia mañanera haya periodistas serios íntegros que vamos con nuestra información bajo el brazo y la transmitimos genuinamente no solo al presidente sino a su gran audiencia para que se enteren para que conozcan para que reflexionen y no nos mueve ningún otro interés más que el periodístico más que rescatar la mística que hace posible nuestra función profesional como comunicadoras como comunicadores niegan la esencia de nuestra profesión mi querido Vicente la escupen la prostituyen y niegan que el periodista es algo más que un sicario de la información un mercenario de la información un cazador de tesoros al servicio del poder o de los poderes y me parece muy lamentable que existan personas que supongan que todos tenemos hilos mi querido Vicente que nos mueven como marioneta que todos tenemos alguien detrás que nos sopla las orejas para darnos la línea existen periodistas libres están en sin censura están en contralínea están en sexta W y en muchos espacios de comunicación que ya dejaron muy atrás mi querido Vicente mi querido Toño esa vieja dinámica de abyección y sometimiento de los colegas de la vieja guardia por cierto Luis Guillermo ¿es tu cumpleaños? hoy es mi cumpleaños mi querido Vicente pues felicidades vaya cumpleaños estás también de alguna manera celebrando los cinco años de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y esta nueva visión de país felicidades te mandamos desde acá un abrazo y en tu cumpleaños pues dinos desde tu independencia si esto no va en un mejor camino hoy que el presidente también te da de regalo de cumpleaños que aumentará el salario mínimo un 20% les va a arder el yoyo a los opositores Luis Guillermo estoy muy feliz no solo personalmente porque mi cumpleaños coincide con el aniversario de la cuarta transformación el quinto aniversario de esta era como lo dije en mis redes sociales hace rato esta era de bienestar que principalmente le está dando esperanza le está dando aliento le está dando anhelos renovados a un sector de nuestra población a un sector de nuestro país que lo necesitaba urgentemente a las clases más desprotegidas a todos los olvidados del neoliberalismo yo puedo criticar muchas cosas del gobierno del presidente López Obrador puedo señalar muchos errores de muchos que han cometido los diferentes personajes de la cuarta transformación lo que no puedo negar y lo que no puedo criticar es el indudable éxito del gobierno de López Obrador principalmente en la materia más sensible que es la materia social rescatar del olvido a prácticamente el 10% de la población supone casi casi 15 millones de mexicanas casi 15 millones de mexicanos que dejaron el umbral de la pobreza extrema y ese solo hecho aunque hubiese sido el único mi querido Toño mi querido Vicente aunque ese sí hubiese sido el único hecho de este gobierno ya es suficiente para ponerlo en un lugar distinto del resto de sus antecesores de las últimas cuatro décadas porque significa un vuelco histórico en la condición de desigualdad de inequidad de marginación de olvido de desesperanza al que millones de mexicanos estuvieron estuvieron condenados recordaba hoy mi querido Vicente en mi cumpleaños que hace algunos años cuando era todavía un reportero pues novato un reportero de a pie me mandaron a trabajar a hacer unas notas a Guerrero a la sierra de Metlatónoc una de las más olvidadas y las más pobres de este país y recuerdo muy bien como llegué a un poblado alejadísimo de cualquier punto urbano y conocí de viva de carne viva la pobreza más extrema que hayan visto nunca a mis ojos y en esa pobreza extrema absoluta total comí con la gente de ese pueblo tortillas con sal que era el único alimento que tenían y entendí mi querido Vicente mi querido Toño entendí en ese momento que mi trabajo como periodista tenía que estar al servicio de esa gente y el presidente de la república al dar visibilidad y al dar oportunidad a gente como ellos ha logrado concretar un anhelo que muchos otros que muchos miles millones de mexicanos también teníamos que nadie en este país tenga que sufrir esas condiciones la 4T en algunos casos mi querido Vicente no nos ha dado nada a muchos de nosotros que no tenemos programas sociales que no tenemos necesidad económica urgente de acceder a esos beneficios pero nos ha dado la certeza de que no nos equivocamos y de que entre más parejo más igualitario más equitativo sea este país es mejor para todos y cómo no cacarear por ejemplo lo del aeropuerto Felipe Ángeles lo de ahora del aeropuerto de Tulum en unos días el Tren Maya me dicen que ya están vendiendo hasta los boletos para el Tren Maya vámonos Vicente vamos vamos yo te invito por cumpleaños mi querido así como así como los mezcales de más al rato que te quiero invitar felicidades aludieron pero ayer el presidente mencionaba en la mañanera precisamente que antier fue el ITV la querida Eli Valadez que le mencionaba al presidente que hay una estructura ahí como de fraudes que están intentando vender los boletos y el presidente decía que todavía no los vendían que aguas que calmantes montes hasta el 15 de diciembre los van a empezar a vender ojo con eso es cierto es cierto tienen toda la razón oye por cierto ya lo esperan al presidente Andrés Manuel López Obrador en Tulum entre las personas que lo están esperando la gobernadora de Campeche Laida Sansores que le pone un poquito más de limón a la herida para que se retuerzan algunos en la oposición este es el video que circula en redes sociales no sé si ya lo tenga don David échalo David le estamos esperando la llegada de nuestro presidente aquí en el aeropuerto de Tulum que será inaugurado otra gran obra de la cuarta transformación nos sentimos muy orgullosos los mexicanos y los mexicanos pero especialmente las mujeres y hombres de la península un beso un día bien y el que no se sienta contento Luis Guillermo por estas obras que generarán empleo que generarán bienestar en los lugares en donde se ubican pues yo creo que rayan en los traidores a la patria no puede ser de otra manera no pueden no pueden sentirse enojados si entienden que se van a beneficiar los más pobres de los más pobres Tulum el aeropuerto Felipe Ángeles la refinería de Dos Bocas el Tren Maya yo sí me siento contento y creo que no por eso bueno para los que nos odian sí pero no por eso uno es palero Luis Guillermo uno tiene que en esa claridad con la que informa desde nuestra independencia decir estas son buenas noticias porque lo son lo son mi querido Vicente mira puedes coincidir o no con López Obrador puedes coincidir o no con la forma en la que está ejerciendo el poder puedes criticarle te digo muchas cosas pero no puedes negar la evidencia la evidencia de un gobierno que sí ha sido completamente distinto pero completamente de sus antecesores no puedes negar las obras que están allí que están palpables que puedes conocer que puedes incluso fiscalizar personalmente no puedes negar los programas sociales que están allí que están cambiando las realidades de la gente no puedes negar que cualquier persona mayor de 65 años tenga o no necesidad tenga o no recursos accede mes con mes a una pensión vitalicia que le permite comprarse sus cigarros comprarse su vinito o comprar su despensa o sus medicinas o lo que sea pero que significa completamente el antes y después de los gobiernos mexicanos de las últimas décadas puedes coincidir o no con la forma en que ejerció el poder López Obrador pero no puedes negar que cambió la manera de ejercer el presupuesto federal para dotar a México de instrumentos de políticas públicas absolutamente necesarios en un país desigual no puedes negar que construyó obras que van a cambiar la realidad de los territorios olvidados el Corredor del Istmo por ejemplo que va a marcar una explosión económica un despegue brutal en toda la región de Tehuantepec que abarca prácticamente todo el sureste del país no puedes negar que el Tren Maya está siendo ya una expectativa monumental en todo el mundo no puedes negar que el aeropuerto Felipe Ángeles ha logrado constituirse como el eje de la aviación comercial del país no puedes negar que la refinería de Dos Bocas viene a hacer resurgir el imperio petrolero que era nuestro país y que dejó de ser en el neoliberalismo no puedes negar la evidencia aunque te caiga en la punta del pie López Obrador aunque lo odies a muerte no puedes negar que este país es distinto y que esta era llamada la cuarta transformación la era del estado de bienestar llegó para sacudir la conciencia nacional bueno estamos hablando de esto pero en noticia de último minuto grábeme don David en noticia de última hora ojo con esto en Nuevo León Samuel García no podrá irse con licencia por seis meses otorgada por el Congreso hasta no resolver quién será el gobernador interino de Nuevo León tampoco podrá salir del estado lo ha determinado esta mañana un juez y si me apuran tantito estoy de acuerdo con el análisis que hacen algunos colegas comunicadores si le hacen una chicanada a Samuel García a Samuel García y de alguna manera piensan en el preanredé que tumbándoles la candidatura ya ganaron entre comillas algo ojo que por ahí lanza Movimiento Ciudadano a Mariana Rodríguez directamente a su esposa la ofendida la atacada por Vicente Fox hace unos días y ahí sí a ver qué pasa ojo con lo que estoy diciendo opinión estoño mi querido Luis Guillermo y disculpen que meta esto de último minuto pero es importante por lo que está pasando en Nuevo León un juez dice que no puede tomar licencia para emprender su candidatura por Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República hasta que no se defina quién es el gobernador interino en Nuevo León y que no puede salir ni siquiera del Estado Samuel García es lo que determina un juez esta mañana y válgame Dios se van a poner las cosas espero que no se salgan de control pero color de hormiga mi querido Toño rápidamente porque también quiero escuchar al queridísimo Luis Guillermo pero yo creo que aquí sí habría una posibilidad de un verdadero enfrentamiento con la doctora Cleoda Sheinbaum no me lo tome usted a mal que nos ve y que nos escucha pero insisto he estado hablando con muchísimos jóvenes y con papás de jóvenes que me aseguran que les llama mucho la atención la campaña de Samuel García nunca les llamó la campaña de Xochitl Galvez que por supuesto están interesados en Claudia Sheinbaum pero que les llama mucho la atención la campaña de Samuel García específicamente por su esposa Mariana Rodríguez un comentario que me pareció aterrador fue que después de que yo le enseñé a una jovencita varios de los videos de los escándalos e infamias de Samuel García como desgracia nacional que es y por ejemplo este en el de la misoginia absoluta me decía sí bueno pero la que debería ser la candidata y la que debería ser presidenta es Mariana Rodríguez creo que están motivando y están empujando a que eso ocurra y sería exactamente lo mismo porque sabemos perfectamente que son los matrimonios los que nos gobiernan por favor lea las damas del poder de Francisco Cruz ahí está la realidad de cómo efectivamente son los matrimonios que nos gobiernan en México así es y nada más para aclarar porque me quedé con la duda he buscado en la página oficial en la cuenta oficial del Tren Maya Tren Maya MX en la X en Twitter y sí ya se pusieron a la venta los boletos para viajes en el Tren Maya la espera ha terminado los boletos del Tren Maya ya están a la venta y los podrás comprar en línea en eTicket sé parte de la historia de México y viaja en el Tren Maya dice el gobierno de México precisamente a través de la cuenta oficial del Tren Maya para que se ardan los fachos mi querido Luis Guillermo opiniones comentarios acerca de este tema muy cabrón el de Nuevo León es un asunto que está complicándose muchísimo lo que está ocurriendo en Nuevo León mi querido Vicente mi querido Toño que va mucho más allá de la posibilidad estatal y ancla en lo nacional lo dijo ayer muy claro el presidente de la república quien dirige a la alianza opositora Claudio X. González no sabe hacer política no tiene la noción de la política para proceder sensatamente en estas circunstancias y lo que está haciendo lo que está ocurriendo en Nuevo León con la candidatura de Samuel García y este intento del PRI y el PAN de impedirle competir por la presidencia de la república y robarle la expectativa a Xochitl y Galvez quien sería la principal impactada con este modelo de candidatura samuelista están incurriendo en una verdadera estupidez de proporciones bíblicas Samuel García va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano y como bien dijo Vicente Serrano si no lo dejan ser el candidato su esposa Mariana Rodríguez será la figura que acompañe a Movimiento Ciudadano en esta gesta es una decisión tomada por ese partido que es un feudo propiedad de Dante Delgado el intentar cerrarle el paso solo va a conseguir dos cosas una que crezca en la preferencia de ese electorado que está muy cerca del panismo y el priismo tradicionales este sector social aspiracionista este sector social pues clase mediero conservador un poco frívolo que es pues el común denominador de la militancia panista de la que posee Xochitl Galvez pero además está sellando el destino de la alianza opositora en el terreno más importante de esta disputa el terreno del congreso federal porque al posicionar mi querido Vicente la figura de movimiento ciudadano lo van a convertir en la segunda fuerza política detrás de Morena y sus aliados y esa es la peor noticia la peor noticia para los afanes de la alianza opositora porque significa que el congreso se partirá en un gran conglomerado que apoya la candidatura y a las figuras de Morena encabezadas por la doctora Claudia Sheinbaum y dividirá el segmento opositor con un gran boquete para perdón un gran bocado para movimiento ciudadano y un bocadito para la alianza opositora yo creo yo creo yo creo Vicente nada más para cerrar esta idea yo creo que Claudio X González y sus aliados cerrándole el paso a Samuel no se están dando un balazo en el pie se están dando un balazo en la sien mi querido Luis Guillermo nada más para que se arda y grábeme don David nada más para que se ardan los fachos es más que los fachos que nos están viendo y escuchando le bajen al sonido y le apaguen por un momento porque me acaba de mandar Manuel Pedrero y le mando un saludo al carnalito Manuel Pedrero que se han agotado ya para que vean los boletos para el Tren Maya ahí está ya se agotaron bueno si algún fachito quería subirse al Tren Maya nada más para salir de dudas se la está persinando por el momento porque ya no hay boletos así que Luis Guillermo nos vamos a tener que también aguantar nosotros y me cumples porque me cumples oye y por cierto para cerrar me da gusto a mí me preguntaban oye vas a ir a Tulum a veces no le da la vida a uno y me da gusto que haya colegas como Selcín Juárez por ahí veía en las tomas a Demián Duarte los colegas de la mañanera los corresponsales de la mañanera que ya hayan llegado al aeropuerto de Tulum y que ya estén publicando imágenes insisto para los fachos cuidado si no tienen vitacilina a la mano tengan cuidado con estas imágenes y ustedes no sean malos no vayan a compartir no vayan a darle vuelo a estas imágenes porque pueden herir el corazoncito de algún derechoso estas son las imágenes al interior del aeropuerto internacional de Tulum que estará te dará todas las imágenes que a las imágenes iren Las piernas 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 Las piernas